Era amigo de la familia. Ahora sube al avión. Hay que salvar el área limítrofe. Harta estoy de que jueguen con mis emociones y de las presiones de la sociedad. Harta de mi apatía en todas mis acciones. Me abruma la angustia y la ansiedad. Te voy todo eso atrás. La casa, el auto, el agua, la electricidad. Hoy yo dejo todo eso atrás. Sin dolor ni aflicciones. Un mañana sin más tensiones. En esta nueva vida libre al sol. Y hoy vivo con monos. Y lo admito. Es un poco extraño. Y yo vivo con monos. Y me hace tan cual si fuera su igual. Al menos es lo que creo. No es tan malo si te adaptas a su acicalamiento. Porque vivo con monos. Un horno.